Como los paros son sorpresivos, nosotros no podemos saber si vamos a llegar al puerto y nos vamos a encontrar con que los camiones nos descargan. Entonces, realmente eso nos preocupa porque no podemos organizar las operativas. ¿Qué perjuicios ha traído hasta el momento? Los perjuicios han sido bastante importantes. Hay unos 1.800 viajes que no se van a hacer. Son de barcos que se fueron, que ya no van a volver, no van a llevar esos contenedores. Tendrán que reprogramarse en algún momento, pero por ahora no se van a hacer. Y nosotros calculamos unas 24.000 horas, hombre, de pérdida. Porque son más de 300 camiones durante 8 días, durante 10 horas. O sea que hay una cantidad importante de horas muertas que estamos absorbiendo nosotros. ¿En dinero cuánto equivale? Y en total estamos hablando de unos 600.000 dólares. ¿La entidad gremial qué acciones va a llevar adelante? Tenemos una reunión pactada con los transportistas para el día miércoles, en la cual ahí vamos a evaluar la situación. Y si de continuarse esto, lo que han planteado los transportistas es no mandar los camiones al puerto. Porque para que estén parados ahí y no puedan hacer nada, más vale no mandarlos. ¿Y eso ampliaría los perjuicios? No, eso reduciría los perjuicios para los transportistas. Evidentemente para el resto del comercio exterior, el perjuicio sería el mismo o mayor, porque no va a haber tráfico de camiones, no va a haber tráfico de contenedores. Hasta el momento hay días en que el comercio exterior ha quedado paralizado. Claro, es el caso del viernes, por ejemplo, que te comentaba que no hubo operativa porque las terminales no recibían ni entregaban contenedores.